También tenía un hilo conductor que era el de una relación tóxica por las diferentes fases por las que pasa alguien antes de quererte a ti misma, antes de tener esa autoestima que es como la última canción, la de me da igual y la de 11 razones, ya estas son mis 11 razones para olvidarte y para pasar página y quererme a mí, es un poco eso.